La escritora Susana Barrero Marín ha novelado una investigación sobre la corte francesa de los Balois durante el siglo XVI. La obra es un retrato no sólo de los acontecimientos históricos de esa época, sino del alma de cada uno de los personajes que desfilan por esa inquietante corte de Catalina de Médicis, reina de Francia. París fue el escenario de una de las masacres más sangrientas de ese siglo contra los protestantes. Gracias. Gracias. Gracias.